...que viene, así que... Ya tía, yo también estoy paradísima. Mousla, tenemos que pensar algo ya. Mmm, no sé. ¿Cuidar niños? No. Oye, ¿por qué no pedías un adelanto? Mmm, ya veré. Si es que lo que tengo que hacer es administrarme mejor. Pero bueno, hasta entonces tendré que conformarme con la superentrevista que les hiciste. Eso, ya verás que cuando les veas te van a entrar unas ganas de ahorrar. ¡Ole! Hoy me he puesto flamenca porque he quedado con tres amigos sevillanos que están revolucionando con su musiquita guapa. Ellos son... Fondo Flamenco. ¿Cómo nace Fondo Flamenco? Pues ya hace unos añitos, hace cinco años. Conocí a Rafa en el colegio y como tocaba con la guitarra, me gustó. Empecé yo a tocar una cosa que me enseñaba, o sea, componí un poquito. Después con el tipo de Antonio ya pues cerramos lo que es el grupo y hasta ahora. Oye, ¿y el nombre de Fondo Flamenco? ¿Por qué? Sabía que me he tocado la mía. Fondo Flamenco en el sentido de patio andaluz, maceta, silla de media. Y estamos haciendo la foto. Ahora vamos poniendo ahí y vamos a sacar de fondo eso. Vamos a sacar de fondo eso, el flamenco. Oye chicos, vosotros sois sevillanos. ¿Cómo fue vuestra infancia cuando os empezó a interesar esto de la música? Yo desde pequeño, por mi padre. Entonces, chicos, empecé a cantar un escándalo. ¿Te atreves a cantarme una bolivia? Antonio, arráncate. ¿Y de los buenos malateales se forman los buenos ríos? Abuelo, paraí, tío. ¿Qué música lleva Fondo Flamenco en el MP3? Pues este tiene 120 gigas. Y el amor de todo, el amor de todo. De grupo, por ejemplo, Fito, 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 Pérez, mi instrumento. Yo estoy escuchando ahora más canciones en inglés. A lo mejor las escuchamos dentro de poco cantando una bolivia en inglés. Ah, ¿en inglés? En inglés, pues, yo no me... Es que nuestra pronunciación ahora mismo está en proceso. A la próxima entrevista, una bolivia en inglés. Vale. Ok. Trato hecho. Trato hecho. La preparamos, la preparamos, ¿vale? Llevo una por aquí. Ah, en el pezón ya es uno. La llevo. Y bueno, viene una dilatación. Un cubano muy grande. Ahora te llevo por aquí, pero ya no. Tengo uno en la nuca que está enterrado. Pero bueno, no tengo... Dafe. Dafe. Tengo un amigo que hace agujeros y... Y gusta, y está experimentando conmigo. Esto es una guitarra, me lo he hecho un 14 años. Y bueno, nada, sí, por eso es que estoy lobo con música, ¿no? ¿Alguna anécdota curiosa que os ha pasado con un fan? Estoy captando un tema así más serio. Y con los pies de micro estamos los tres. Y nos tiran un sujeto a todo ese mino enche del micrófono. Yo intentando de apuntar a risa, pero... El de ella, más el de ella que ella, la guasa. Al final fui un poquito para atrás, me lo quitó el técnico. Cuánto tiempo sin verte no dejé de quererte. Vivir con tu recuerdo no fue suficiente. Si es que el tiempo me lleva y me alejea de ti. Volver a verte duele hasta quemarme el alma. No sabes cuánto en este tiempo te echan falta. Si es que el tiempo me lleva. Tengo un millón de cartas que nadie leyó. El corazón hielo de parche, curando tu huella. Que ponga de mí es que la víctima de amor. Mejor morir amando que viví con el más en pena. Bueno, pues el programa termina por hoy. Pero antes no te olvides de votar a tu vídeo favorito del mes. Tienes que mandar un SMS con tu clip favorito al 5589. Puedes elegir entre Eminem, El Canto del Loco o Fondo Flamengo. Una week puede ser tuya. Mañana a la misma hora, ¿eh? Chao. Hold on.